Vamos a estudiar ahora el denominado circuito RL, o más concretamente los transitorios en circuitos RL. En primer lugar, ¿qué entendemos con un circuito RL? Simplemente es un circuito en el cual tenemos una resistencia y, a su vez, existe un efecto inductivo, una autoinducción grande. Suponemos que nuestro circuito está compuesto por una resistencia y una autoinducción RL. Imaginaros que están conectados en serie. Imaginaros que yo conecto ese sistema de resistencia y autoinducción a una batería. Y nuestra batería va a ser tal que va a tener una especie de interruptor, mediante el cual yo puedo activarla, conectarla, y, dando al interruptor, la puedo desconectar, pero dejando pasar corriente a través de ella. Vamos a ver qué ocurre cuando tenemos un circuito con un efecto de autoinducción apreciable, qué ocurre cuando conectamos o desconectamos la batería, lo que se llama el transitorio. Vamos a estudiar en primer lugar el transitorio cuando conectamos la batería. Imaginaros que en un momento dado tenemos un interruptor aquí y aprieto el interruptor. En el instante inicial yo sé que la intensidad que pasa por el circuito es nula, es nula, porque lo tenemos desconectado. Con esto, ¿qué ocurre en el circuito? Pues vamos a ver qué es lo que pasa. Daros cuenta que aquí si no tuviéramos autoinducción tendríamos fuerza electromotriz igual a intensidad por resistencia, como un circuito muy sencillito que hemos visto del objeto del tipo que hemos visto en corriente continua. Sin embargo, aquí tenemos una autoinducción y acordaros que la autoinducción significa que cuando la intensidad varía en el tiempo, existe una fuerza electromotriz añadida, que era menos L derivada de L respecto del tiempo, que hay que tomarla en cuenta. Pues bien, si tomamos en cuenta vamos a escribir la ecuación del circuito. Suma de fuerzas electromotrices igual a suma de intensidad por resistencia. La intensidad va a ir en ese sentido, es evidente. Bueno, lo recorro así y diríamos la fuerza de sumas electromotrices. ¿Qué fuerza electromotrices me encuentro yo en el circuito? Tendríamos la fuerza electromotriz de la batería, pero también tendríamos la fuerza electromotriz debido a la autoinducción. ¿Y cuánto vale? Menos L derivada de L respecto del tiempo. Suma de fuerzas electromotrices, S y los menos la fuerza electromotriz de la batería, menos L derivada de L respecto del tiempo. ¿A quién es igual? A intensidad por resistencia, A y por resistencia. Esta es la acuación del circuito. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué diferencia tenemos con los circuitos estacionarios en corriente continua? Que tenemos una fuerza electromotriz añadida que tiene un valor distinto de cero cuando la I varía en el tiempo. Cuando la I es constante y no varía en el tiempo, este término es cero, va a dar nula. Y nos quedaría la fuerza electromotriz igual y cual, que es lo que sabemos de corriente continua. Bien, esto es una ecuación diferencial y exactamente análoga a las ecuaciones diferenciales que veríamos cuando estudiamos el transitorio de carga y descarga de un condensador. Y la solución, pues, es muy sencillo, puedes comprobar que esa es la solución. La solución tal que el restante igual a cero, la intensidad es cero, pues se puede escribir de esta manera. La intensidad varía en el tiempo, como la fuerza electromotriz partido por R, por 1 menos el elevado menos una constante, R partido por L, partido por el tiempo. Daros cuenta que en T igual a cero, esto vale 1, 1 menos 1 es cero, la intensidad vale cero. Y cuando el tiempo aumenta, este término va haciéndose más pequeño, de manera que el 1 va ganándole y va tendiendo a el valor asintótico, que será cuando T tiene un infinito, esto sale, se va a cero. Y el valor asintético es cero partido por R, que es el valor que hubiéramos tenido si suponemos que la intensidad no vaya en el tiempo. Si no va a ir en el tiempo, los efectos de autoinducción son nulos y, pensando, como hemos visto en el circuito de corriente continuo, la intensidad saldría cero partido por R, que es lo que espera. Es decir, debido a los efectos autoinductivos, carga cierto tiempo en pasar de cero a decir un partido por R. Una vez que ha alcanzado ese valor, pues ya nos olvidamos del efecto de la autoinducción, es como si no existiera, porque la intensidad ya tiene un valor constante, y es un circuito, como lo que hemos estudiado, los circuitos estacionarios en corriente continuo. Pues bien, si os acordáis, cuando teníamos una exponencial, lo que había debajo del tiempo nos daba idea del tiempo característico, una idea del orden de magnitud del tiempo que tarda en alcanzar el valor límite, el valor restado estacionario. Si os dais cuenta, aquí delante del tiempo tenemos R partido por L, pues lo que hay debajo del tiempo será L partido por R. Podéis comprobar que esta magnitud tiene dimensiones de tiempo, y esto es el tiempo característico. ¿Qué significa? Que cuando pasan tres o cuatro veces este tiempo, la intensidad ya prácticamente ha alcanzado su valor límite, el efecto de la autoinducción prácticamente es nulo, y la fuerza electrónica igual a la impostión. Hay por ahí. Y se acabó, y tenemos el estado transitorio. Pero, debido al efecto inductivo, hay un pequeño retraso en el sentido de que se resiste el sistema, que la intensidad aumente debido a esa fuerza electrónica inducida, y la intensidad tarda cierto tiempo en subir, en alcanzar su valor límite. Darnos cuenta, que si nos fijamos en esta expresión, en el instante inicial, la intensidad que pasa por el circuito es nula. Pero cuando pasa mucho tiempo, cuando el tiempo tendrá infinito, la resistencia tiende a cero, como si la autoinducción no existiera. Por eso, podemos decir que en un circuito, la autoinducción funciona de la siguiente manera. En esta instante inicial, es como si fuera una resistencia infinita, como si el cable estuviera cortado aquí, como si no dejara pasar intensidad. Pero cuando pasa mucho tiempo, actúa tal como si tuviéramos un cortocircuito, como si tuvieramos un cable sin resistencia, como si tuviéramos una resistencia nula. Es exactamente lo contrario de lo que ocurría cuando estudiábamos el condensador. ¿Recordaros cuando hay un condensador que en el instante inicial se cargaba? Era una resistencia nula. En el instante inicial, como si tuviera un condensador, era resistencia nula. Y cuando pasaba mucho tiempo, la resistencia era como una resistencia infinita. Una autoinducción, una bobina, pensemos en una bobina, que normalmente los elementos que van a tener una autoinducción apreciable, actúan, funcionan exactamente al revés. Es decir, en el instante inicial se resisten como si tuviera una resistencia infinita. Y al final, en el estacionario, como si tuviéramos un cortocircuito, como si tuviéramos una resistencia nula. ¿De acuerdo? Bien, también podríamos estudiar el proceso de, el contrario, es decir, cuando desconecto. Imaginaros que esta batería tiene un interruptor, le doy el interruptor y desconecto la batería. Pero dejando pasar corriente a través de ella. Que eso es importante. Que si sigue existiendo el lazo. Pues bien, en el circuito que ocurrirá, en el instante inicial, la intensidad vale, es decir, un partido por R. Estado estacionario, cuando teníamos el barco de intensidad. Pero ¿qué ocurre? Que esta fuerza de esta motriz no ha ido a cero. Pero tenemos esta otra. Que en el momento que la intensidad empieza a disminuir con el tiempo, sí la tenemos aquí. La tenemos aquí, tenemos que ocultarla. La oposición del circuito será esta. La fuerza de esta motriz se nos ha ido a cero. O será menos L elevada de esta especie del tipo y va a ir con R. La solución que también se puede hacer exactamente igual que era como se hacía en el caso del transitorio de la resistencia. Y la intensidad se ve que sale un exponencial. Es decir, la intensidad disminuye exponencialmente. Con un tiempo característico que también viene dado por el exponente entre L y AC. ¿De acuerdo? Gracias.